No sé cuál es tu sueño, ni qué planes tienes a futuro. No sé cuántos años tienes, ni cuánto tiempo llevas luchando por tus metas. No sé cuántas veces has caído, o cuántas veces quizás has llorado. Solo puedo decirte dos cosas. Primero, nunca, pero nunca es tarde para empezar. Y dos, nada, pero nada es imposible. No importa cuántas personas te hayan dado la espalda. Dios cree en ti y espera de Él siempre lo mejor. Tienes el potencial, el potencial para vencer, para crear y mostrar en fe de que tú estás hecho. Quiero que tengas presente que en ti está el poder para alcanzar lo imposible. Todo es posible. Bienvenido, queridos hermanos y amigos, a nuestro programa Todo es Posible. Soy el pastor Alberto Delgado, de la iglesia Alfa y Omega, aquí en Miami, Florida, dándote una calurosa bienvenida en este día de hoy. Yo sé que las cosas que Dios tiene para ti son muy especiales. Y vamos a estar compartiendo hoy aquí, mi esposa y yo, de las cosas que Dios tiene para nosotros. Así es, Alberto, y qué bendición que puedas estar conectado con nosotros en este día. Porque de verdad que el programa de hoy te va a inspirar. Como nos inspira, me inspira a mí y te inspiró a ti. Y es acerca de tu nuevo libro, Alcanzando lo Imposible. Tenemos un nuevo libro que ya está, pues salió del horno. Ya salió del horno, fresquecito. Y de verdad que vamos a estar hablando de eso, que te inspiró, que te motivó a escribir, a ponerle el título. Y bueno, pues esa es la primera pregunta que tengo para ti. Así que va a ser como una entrevista a lo que le voy a estar haciendo a mi esposo. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo llega la idea o cuándo llega la idea de escribir el libro Alcanzando lo Imposible? Bueno, tú sabes que tú has escrito varios libros y yo he escrito varios. Sin embargo, nunca he escrito un libro que pueda decir es totalmente proyectado hacia la fe. Y quería hacerlo. Han pasado tantas cosas en mi vida. Y estoy pensando nada más que de que recibí a Cristo para acá. ¿Para qué voy a hablar de la otra parte? Pero cómo la fe me ha llevado adelante. Y qué es... Claro, acuérdate que yo también soy discípulo de Kenneth Hagan. No solo estudié sentado a los pies del profeta, como se dice, en los años setenta y pico. Pero, y él ya está con el Señor. Pero soy ordenado por él también. Y entonces, Kenneth Hagan posiblemente es el maestro de fe más poderoso, de más conocimiento del siglo pasado. Del siglo XX. Sí, del siglo XX. Wow, estamos en otro siglo ya. Estamos ya en otro siglo. Es más, hace veinte años que estamos en otro siglo. Sí, señor. Pero a veces no se da cuenta, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que uno va edificando sobre lo que uno recibe del fundamento, el cimiento, que tú recibes cuando estudias. Y entonces, pues, las experiencias, las revelaciones que Dios nos da. Y yo quería ponerla en un libro porque sé que puede ser de gran ayuda para muchos. Alberto, ya tú tienes ya, pues, casi más de cuarenta años sirviendo a Dios. Tengo más de cuarenta años de edad. No, no, de seguro, de seguro. Pero yo digo, tú te graduaste en el año setenta y nueve. Setenta y nueve. Y en el año mil novecientos ochenta fuiste al campo misionero, a Guatemala, y fue tu primera parada. La primera misión fue ese ahí. Y entonces, de verdad que el estar en este tiempo, tener una iglesia de miles de personas acá en Miami y de tener el alcance que tú tienes, yo me imagino que tú estás plasmando en ese libro las historias, las anécdotas, el principio, cómo tuviste que aplicar tu fe, cómo tuviste que creer a Dios, oportunidades que tuviste de rendirte. ¿Cuál es de todos los capítulos? Oye, oportunidades de rendirme, hay un montón de oportunidades para que tú cuelgues los guantes, como se dice, otro he dicho, es para que tires la toalla, quiere decir rendirte. Por eso la Biblia tantas veces dice, no desmayes, porque vamos a ser confrontados innumerables veces en situaciones las cuales estamos al punto del desmayo. Toma esfuerzo el no desmayarse. La gente cree, bueno, toma esfuerzo el seguir adelante, pero es que toma primer esfuerzo el no desmayarse y después toma esfuerzo el seguir adelante. El no desanimarse, el no frustrarse, el de verdad es fuerte, no es fácil. Y claramente, y la decepción mayor que uno puede tener es a veces la traición de aquellos que tú confías. Y no solo confías en el área de la obra, ¿no? No, sino, eso pasa también, o muchas veces, pero usualmente más problemas nos dan aquello que le servimos y damos de nosotros y nos, ¿cómo se puede decir? Es decir, nos proyectamos hacia sus vidas y de pronto hay durezas y faltas de agradecimiento, lo cual llevan a la persona o al ministro a decir, no más, no lo hago más. Eso es como un plan satánico. Hombre, es un plan satánico total para que tú pares de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, te desanima el enemigo activando cierta traición o cierta reacción incorrecta de aquel que tú estás dando, te estás virtiéndote en ellos. ¿Para qué? Para tú decir, hay un dicho en inglés que dice, no más el ser buena persona, el ser buena gente. No más. No, 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 no. Tienes que seguir el llamado. Tienes que seguir con la cruz que Dios te ha puesto. No podemos dejar de plantar semillas ni dejar de hacer lo correcto. Claro. En los momentos difíciles, en los momentos donde hay traición, en los momentos de prueba. No podemos dejar de hacer lo correcto. El deseo de dejar de hacer lo correcto es porque algo ha sucedido que te ha impactado y te ha dolido y te ha decepcionado, desilusionado y ahora claramente en lo natural. Lo normal es decir, ya esto no lo hago más porque es que este perro me ha mordido varias veces ya. Pero te va a seguir mordiendo y Dios te va a seguir sanando porque es nuestra labor. Porque hay requetemuchos que no te muerden y no te traicionan y no te desilusionan. Lo que pasa es que lo que nos impacta es aquello que no lo esperamos y sucede. Pero cada vez que hay un deseo de no continuar es cuando nuestra fe tiene que brotar y reconocer el llamado que tenemos para poder seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer. Y estoy hablando de un punto ministerial, pero esto toca, Mariana. En todas las áreas, en todas las áreas. Porque tú tienes tu misión, igual que la tengo yo, ministerialmente también a otro nivel. En la oficina donde trabajas con tu familia, con tus amistades y hasta tomando café en la esquina con la muchacha que te sirve el café o el mozo. Así que todos tenemos lo mismo y todos vamos a ser decepcionados para que lo que hacemos, cesemos de hacerlo. Y eso no puede ser. Así es. Tenemos que mantener, como se dice, el interruptor de la fe encendido. Entonces, ¿cuál es el capítulo con el que más tú te identificas? Del libro, ¿cuál es el capítulo que más te identificas? Entonces, podría decir... La fe en acción es uno de ellos, la fe en acción. ¿Tú sabías la respuesta? No, pero yo leí, yo leí los títulos como tú eres maestro de fe, pues yo me imagino que sea la fe en acción. Esa es la que te iba a decir, la fe en acción indiscutiblemente. Porque la actuación de la fe no es fácil, porque estás constantemente siendo confrontado con las situaciones naturales. Y la fe en lo natural no opera. Por eso, yo tengo una prédica, que hablo también en el libro, de que el rendirse o el desmayar no es una opción. Pero esa es la parte natural. Y la parte natural siempre va a estar presente, dictándote lo que quieres que tú hagas, porque es lo que el sistema, desde pequeño, y que vivimos, naturalmente nos ha enseñado. Estamos condicionados a eso. Condicionados a eso, esa es la palabra correcta. Entonces, es difícil, porque tienes tú que empujar a que aquello que no se ve, sea más importante que lo que se ve. Aquello que no se siente, sea más importante que lo que se siente. Y nosotros estamos acostumbrados a operar en lo natural, que operamos de acuerdo a lo que vemos y lo que sentimos. Como resultado de las condiciones o circunstancias que se nos presentan en la vida. Entonces, realmente, la gente dice fe, pero no, no, la fe de verdad. Toma esfuerzo. Oh, toma esfuerzo. Y por eso es que también el ser inmaduro en la fe hace que nos desesperemos y nos desanimemos. Y a veces empezamos a cuestionar a Dios. Y eso es lo peor que podemos hacer. Porque si empiezo, si yo empiezo a operar de acuerdo a lo que Dios dice, y no me parece que no me está dando resultados, me parece que no me está dando resultados. O se está tardando. Claro, ¿qué le pasó, mamá? ¿Qué le pasó a Cristo cuando Él le habló a la higuera? Él le habló a la higuera, que la higuera lo había claramente engañado, porque fue a tomar fruto de ella y parecía que ya estaba a tiempo de dar fruto. No era su tiempo, pero ya estaban las flores afuera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Él declara que de ese árbol nadie más va a comer. Lanza como una maldición, un impacto. Sin embargo, no pasó nada y Él se fue. Se fue sin ver el resultado. Y estoy seguro que los apóstoles que estaban con Él empezaron a decir, mira, ellos estaban acostumbrados a ver que Cristo hablaba y que el ciego veía. Cristo hablaba y el sordo oía. Ahora dijeron, oye, no pasó nada. Bueno, es humano. De tantas veces, una sola vez se equivocó. Pero lo que ellos no sabían, que cuando ellos regresaran de Jerusalén a Betania otra vez en ese camino, iban a ver que estaba totalmente muerta y seca la mata. Quiere decir que porque tú no veas lo que está pasando, no quiere decir que la fe no está obrando. Entonces, nosotros al esperar que lo que estamos anticipando llegue ahora y no llegue ahora, porque lo tienes que recibir ahora, pero no quiere decir que la manifestación va a ser ahora. Y esta es la situación. La Biblia nos enseña que la fe es de ahora. Recibimos ahora aquello que anticipamos y queremos, pero la manifestación en el mundo natural. Hay una transferencia del mundo espiritual. En ese ahora de recibir, hay una transferencia de la manifestación. Y Dios está, Dios que te ama, está realmente en el asunto. ¿Por qué? Porque a veces Dios no puede darte lo que tú esperas en la condición que tú estás o te hace daño. Es cierto. Entonces, Dios tiene que ajustarte para que eso llegue. O ajustar áreas alrededor. O ajustar áreas también, ¿no? Exactamente. Ajustar áreas alrededor. A personas. A personas y situaciones que hay. Y a uno mismo. Bueno, primero a uno mismo. Ajustarte a ti, que tal vez no estás listo para recibir lo que esperas. Mira, Dios declara que las riquezas en estos tiempos de Él va a pasar a las manos de los justos. Los justos son los justificados. Los que Cristo justificó. Sin embargo, tenemos aquí una situación. Usted lo sabe bien. Hay algunos de ustedes que me están viendo en este momento. Que si Dios los hace millonarios, van para el infierno. Porque no saben cómo utilizar. Pueden empezar a amar el dinero, que tal vez ahora no lo aman. El amor al dinero es en realidad una maldición. No el dinero, el amor al dinero. Y hay personas que en este momento no aman al dinero porque no lo tienen. Pero cuando lo tengan, Dios sabe si va a haber un cambio en ti. Lo que quiero decir es que tenemos que permitirle a Dios que nos ajuste para que Él suelte aquello que Él tiene para tu vida. Y a veces nosotros, al no recibir inmediatamente aquellos que queremos que se manifieste, empezamos el cuestionamiento. Y ese cuestionamiento atrasa en el mundo espiritual todo lo que hemos avanzado. Hay muchísimas preguntas más, muchísimas preguntas que te vamos a hacer acerca del libro. Pero a mí personalmente el título me parece impactante. Alcanzando lo imposible, el último libro que acaba de escribir mi esposo, que ya salió, está calentito, ya salió del horno. Y bueno, vamos a regresar en breve y vamos a continuar preguntándote muchas cosas interesantes de la fe y de cosas que tú confrontaste y cómo le pusiste ese título al libro. Así que regresamos en breve aquí a Todo es Posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntenos, ¿de dónde viene usted y cuál es su expectativa con el libro? De Venezuela. A mí me encanta mucho el programa de él. El programa que sale por enlace. Por enlace. Y yo invito gente para que lo vean. Y este libro, Alcanzando lo Imposible, bueno, es muy bueno, un libro que me enseñará mucho a uno. Y me encanta esta iglesia. Yo vengo de Perú. Para mí es una tremenda bendición venir aquí. Y el libro, Alcanzando lo Imposible, voy a alcanzar lo imposible en el nombre de Jesús. Y claro, Alcanzando lo Imposible creo que es una tremenda oportunidad para todos para comprar el libro porque realmente es crecer nuestra fe, ¿no? Yo estoy muy expectante de leerlo, ya recién lo hemos comprado. Yo soy de Panamá y mi esposo es de Costa Rica. Decidimos comprar el libro porque creemos que a través de esa literatura Dios nos va a estar hablando a nuestros corazones. Yo creo que tiene algunos libros allí en mano, cuéntenos. Voy a donar a familiares y amigos para que crezcan también en la fe. Para que crezcan en la fe. Sé que va a ser un buen libro, lo quiero leer también con mi mamá. Mi mamá también es nueva y sé que va a aprender mucho. Bueno, estamos emocionados por recibir un libro del pastor. Él viene siendo nuestro guía aquí en la iglesia y estamos muy satisfechos y emocionados a la vez. Todo lo que viene del pastor es una bendición. Dios lo ha ungido para que sea de bendición para nuestras vidas. Así que yo bendigo este libro, bendigo alfa y omega, bendigo a los pastores y todo lo que ellos hacen para nosotros. Mi esposa haciéndome preguntas sobre el libro que acabo de escribir. Bueno, no que acabo de escribir, acaba de salir. Acabo de salir. Lo escribí hace un rato tiempo atrás, pero ya está el manuscrito, etc. Ahora ya sí salió el libro, Alcanzando lo Imposible. Y estamos, me estás haciendo varias preguntas del libro en sí. Y cómo yo creo que puede ser de bendición a todo aquel que lo lea. Me gusta muchísimo el título, Alcanzando lo Imposible. Eso quiere decir que no hay nada que no pueda ser alcanzado. Así es. Y a mí una cosa que me impacta del título del libro, bueno, o de las anécdotas, no, de las anécdotas que tú cuentas. Cuando tú fuiste a tu pastor, cuando tú te entregaste al Señor ahí en Chicago y tú sentías, estuviste varios años sirviendo a Dios en la iglesia y tú sentías el llamado de Dios de servir al Señor. Entonces fuiste a tu pastor porque querías estudiar en la universidad bíblica, querías prepararte y él te dijo dónde deberías de ir. Entonces tú le dijiste, pero yo no tengo dinero para dejar todo esto aquí e irme para Oklahoma. Y él te dijo, la Biblia no dice que todo es posible para el que tenga dinero. La Biblia dice que todo es posible para el que pueda creer. Lo tienes perfectamente. Y eso sí que fue de verdad. Y eso que tú no estabas ahí, pero lo sabes. Impactante, de verdad que sí. Claro, lo has oído tanto de mí, pero es cierto, eso me cambió mi vida ahí en ese momento. Y fue tremendo porque yo estaba yendo a esa iglesia, Faith Tabernacle, en Chicago, Illinois. Y me acuerdo que yo estaba yendo a las cárceles. Pero estaba yendo a las cárceles. Había un líder, un líder que ya éramos como siete, ocho de nosotros. Yo era uno del grupo. Pero yo empecé a compartir mi testimonio en la cárcel con los presos. Y empecé a hablarle a alguno de los presos. Entonces yo empecé a percibir que Dios me quería en el ministerio. Digo, tengo que estudiar más. Y es cuando voy a mi pastor y le pregunto y le digo, bueno, mira, yo tengo este... Y dice, mira, yo te he visto funcionar y operar y fulano de tal, no me acuerdo ni el nombre, que era el líder de las cárceles. Me ha dicho de ti que tú compartes en las cárceles. Yo creo que sí debería ir a estudiar. Tengo estos dos lugares. Me dijo uno en Dallas, que es el Christ for the Nations. Y en Oklahoma, REMA Bible Training Center, que es el ministerio de Kenneth Hagan. Yo no conocía a ninguno de los dos. Porque nada más que hace un año y pico, dos años, casi dos años nada más, menos de dos años, que había recibido a Cristo. Y entonces nada, me fui para mi casa. Yo a las 12 de la noche siempre acostaba tarde. Como yo era músico, siempre me acostaba tarde. Ahora en ese tiempo ya dejé la música, pero seguía acostándome tarde. Y a las 12 salía el programa de PTL Club, el de Praise the Lord. Y yo veía ese programa a las 12, de 12 a 1. Y lo puse ese día, llegué. Y entonces el invitado era quien es ella. Eso fue una confirmación de Dios. Dios mío, este es el mismo ministro profeta de aquí afuera que me habló mi pastor. Yo estaba impactado. Y empezó a decir cosas ahí que yo nunca le había oído. Y dije, Padre, este es el hombre que me va a enseñar a mí. Fe. Y yo, que me va a enseñar fe a mí. Enseñame la palabra. Porque este es el punto. No es que enseñe fe, es que enseña la palabra. Y la palabra está llena de fe. Porque la palabra en realidad es lo que Dios piensa de él, lo que Dios piensa de ti y lo que Dios piensa o desea que tú obtengas. Y es la fe la que es la que apropia todo este tipo de cosas que Dios tiene como una bandeja para nosotros. Así que ahí yo dije, aquí voy a aprender la palabra. Y así fue. Empecé a vender mis muebles, porque yo no tenía dinero. Pero empecé a vender yo mis muebles, etcétera, etcétera. Suficiente dinero para irme a Oklahoma y empezar a estudiar. Si nunca se me olvidará que el sofá y dos sillas que tenía, nunca me la pagaron. Se la dio un amigo mío y nunca me la pagó. Pero Dios siempre te proveyó. Oh, siempre me proveyó. Ahora, en este libro tú hablas de los obstáculos de la fe radical. Esos obstáculos. ¿Podrías compartir eso con nosotros? Bueno, un obstáculo de la fe radical es el poner en cuestionamiento la fe en sí. Y lo hablamos en el primer segmento del programa, que es la desilusión de que aquello que yo anticipaba que se iba a manifestar, no se manifestó cuando yo quería. Y como no se manifestó cuando yo quería, era impaciencia. La impaciencia, indiscutiblemente, puede ser, porque tiene que haber una paciencia de que tú recibes en el espíritu a que se manifiesta aquello que tú estás en expectativa, creyendo. La expectativa es el corazón de la fe. Y la expectativa es un acelerador, en realidad. Uno de los aceleradores es el corazón de la fe. ¡Pum! ¡Bombea! Y es el acelera. Pero que no quiero decirte, hay otro acelerador de la fe que se llama acción de gracia. La acción de gracia es importantísimo, porque la acción de gracia es, por favor, es una energía espiritual. Es como si tú fertilizaras una plantita. Cuando tú siembras una plantita, le echas diferentes elementos, Miracle Growth, para fertilizarla. Y entonces, me imagino que es más o menos algo así, ¿no? Le das la energía. Le das la energía. La acción de gracia es importante, porque la acción de gracia le estás dejando ver a Dios que tú no te rindes, ni desmayas. Le estás dando gracias por algo que tú creías que ayer se iba a manifestar y no se ha manifestado, y tú sigues creyendo. Otros ya se rindieron el primer día. Pero otros se rinden al segundo o al tercer día. Tal vez se demora una semana, se demora un mes. Pero tú le das gracias a Dios, anticipando que este es el día. Pero no es el día. ¿Qué pasó? Ayer no pasó. Hoy no va a pasar tampoco. No importa. Mi Dios me lo ha prometido, y la palabra dice esto, 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 y voy hasta la tumba, creyéndolo. Esa fue radical. Agresivo. Fue fuerte. Fue agresiva. Puede, ¿cómo se puede decir? Atravesar ese obstáculo de la impaciencia. Claro, hay otros obstáculos. La falta de perdón. La gente no comprende esto. La falta de perdón es de suma importancia. Y no me digas lo que te hicieron, porque tú no puedes perdonar a alguien que no te ha hecho nada. Así que yo sé que algo te han hecho si es que tienes que perdonar. Así que el punto es que tienes que perdonar porque algo te han hecho. Y esto es de suma importancia porque el perdón está basado en la misericordia. Si no hay misericordia, no hay proyección de perdón. Tú tienes misericordia de aquel que en vez de tú maldecirlo y desearle mal por lo que él te ha hecho, no le vas a pagar mal por mal. Vas a simplemente a perdonarlo y a orar por él. Ay, Dios mío. Claro, porque queremos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y la falta de perdón bloquea el tú recibir de Dios. Exactamente. Es un bloqueador grande. ¿Por qué razón? Porque aunque el perdón es una proyección de la misericordia, la misericordia es el corazón del amor. El amor, si no hay, la misericordia proviene o procede o es producto del amor. Ama al prójimo. Entonces, y ese amor produce misericordia. Y esa misericordia produce perdón. Entonces hay una conexión. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 5? El apóstol Pablo dice que la fe obra por el amor. Quiere decir que si no hay amor, aunque tú aprendas todo lo que en este libro yo he puesto, quiero que tú sepas que no te va a funcionar porque la fe funciona. Obra, trabaja, toma lugar por el amor. Alberto, ¿y este tiene algún límite de edad el libro? Cualquier persona lo puede leer. Joven, viejo. La fe funciona con todo el mundo. Grande, chiquito. La fe, grande, chiquito, gordo y flaco. La fe funciona para todo el mundo. Funcionó con David cuando era un jovencito con las ovejas. Y después declara que él tuvo que, cuando se enfrentó con Goliath, declara cuántos leones y osos él se había confrontado en fe para cuidar sus ovejas. Y Abraham, porque era un niño realmente, sin ella, y Abraham era un viejo y mira lo que Dios hizo con él. Así que, sea joven o sea viejo, de seguro, la fe te va a funcionar porque esto es para todos. Alberto, ya el libro está disponible en todos los lugares. Está disponible en Amazon, está disponible para todos ustedes que quieran adquirir el libro. Está disponible también en Barnes & Noble, en Amazon, en todas las plataformas digitales, en nuestra librería aquí, en Outbook Store. Así que está disponible. De verdad que este libro va a ser un instrumento que Dios va a usar para nosotros poder alcanzar lo imposible. Alcanzando lo imposible, el último libro de mi esposo, Alberto Delgado, está ya disponible. Alcanzando lo imposible. Eso quiere decir que no hay límite para ti. Eso quiere decir que indiscutiblemente, ¿qué es todo esto que te acabo de decir? Seguir creyendo. Eso es la cosa ahora. Seguir creyendo porque hay un periodo de tiempo de que yo recibo en el espíritu a que se manifieste en lo natural. Y en ese periodo de paciencia tengo que seguir creyendo, me diga mi cerebro lo que me quiera decir, me diga mis sentimientos lo que me quiera decir, me diga mis oídos lo que me quiera decir. No, no, tengo que seguir creyendo porque si ceso de seguir creyendo, hay una transferencia de lo sobrenatural a lo natural otra vez. Y en lo natural hay muchas cosas imposibles. Es en lo sobrenatural que si alcanzas lo imposible. Así que no le ponemos límites a los sueños que Dios nos ha dado. Dios quiere que logremos nuestros sueños. Y a pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, no rendirnos porque vamos a alcanzar lo imposible. Tremendo Alberto, felicidades por este nuevo libro. Muchas gracias, muchas gracias. Que pronto también lo vamos a tener en inglés. Ahora está solo en español, pero lo vamos a tener en inglés. Estamos haciendo la traducción. También, así que. Bueno, tenemos que ir del aire, tenemos que ir del aire. Tremendo programa. Gracias por tu sintonía. Trata de adquirir el libro. Va a ser de bendición para tu vida. Y quiero no solo que lo leas. Quiero que lo absorbas y lo pongas en práctica. Y vas a ver las cosas lindas que Dios tiene para tu vida. Bueno, gracias por tu sintonía una vez más. Nos vamos del aire. Y quiero recordarte, vamos a hacerlo juntos. Que todo es posible. Si puedes creer. Que todo es posible. Si te lo.